Revisamos quién es Andrea Estefanía Arrobo Peña, quien es la flamante ministra de Energía y Minas. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, según consta en la Cenecid. En su perfil personal también se apunta que es máster en Organizaciones Internacionales y Cooperación Internacional por la Universidad de Barcelona, así como también mantiene diplomados en Liderazgo y Gobernanza. A robo de 36 años de edad, en 2012, debuta en el sector público en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, precisamente esto durante el gobierno de Rafael Correa. Allí ocupó cargo de servidor público 1 y 5, así como de técnico de distribución hasta 2017, según consta en la página de la Contraloría General del Estado. Es especialista en energía y posicionamiento de hidrógeno como vector para la transición enérgica. ¡Oh, caramba! Bastante conocedora en el tema, de hecho. En 2017 también se desempeñó como gerenta regional para América Latina y el Caribe en el Consejo Mundial de Energía. Actualmente es desarrolladora de negocios de hidrógeno de Francia en una empresa HDF Energy. De acuerdo a los registros ya en instituciones públicas. En el servicio de rentas internas, las dos últimas declaraciones de impuestos a la renta son de cero. Y también mantiene pendientes algunas declaraciones del año 2020, 2019, 2018. Y las anteriores también vemos que son de cero. Y nos vamos un poco más abajo. En 2014 su declaración ha sido de 10 dólares. Esto en cuanto al servicio de rentas internas. En el Consejo de la Judicatura aparecen tres registros. Las causas ya se encuentran archivadas. En Fiscalía tiene dos procesos por supuestamente falsificación de firmas. En la Contraloría General del Estado, bueno, esta es una declaración antigua. Cuando era servidora pública del año 2017, su patrimonio ascendía a 6.173 dólares. Ese es el perfil de la ministra Andrea Arrobo Peña, quien estará ocupando precisamente la Secretaría del Ministerio de Electricidad. La Secretaría de la Judicatura